Este es el sitio donde quedará la planta de acueducto definitivo de Yopal, que fue socializado ayer por la empresa de acueducto. En la vereda de La Vega se construirá la planta que una vez inicien las obras, tardará unos 15 meses en construirse. El proyecto avanza en su segunda fase desde el 3 de enero de este año, por lo cual la empresa de acueducto ha solicitado el apoyo de consultores de la Alcaldía y Corporinoquia para el análisis de riesgo por remoción de masas e inundación en el lugar. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.